¡Ey! Ponerme a grabar la nueva serie En fin Ya veremos que pasa Igual mañana tenéis Superliga definitiva Igual mañana también tenéis el directo con la Liga Masters de United No sé, no sé Lo que estáis teniendo de momento es un vídeo de ayer del Madrid Otro de Barça hoy Y los vídeos de Spiro que los tenía grabados antes Si no, tampoco se estaría subiendo Así que nada, vamos a comenzar, ¿vale? Con el episodio de hoy Tampoco voy a hablar aquí demasiado alto Quizá el episodio queda más corto, no lo sé Pero bueno, tío Es que no puedo estar ahora mismo una hora en directo Sinceramente No puedo estar una hora en directo Y esto al final, pues bueno, queda un vídeo así de unos 20 minutillos, ¿vale? Y 20 minutillos pues es bastante menos que una hora, ¿no? Es un tercio de una hora Así que más o menos sí que puedo aguantarlo Tenemos hoy un episodio interesante Tenemos Liga, tenemos Champions Y también creo que vamos a tener Copa del Rey Bueno, no sé si llegamos a ese partido de Copa Pero lo que sí vamos a tener seguro es Liga y Champions, ¿vale? Contra el Inter de Milán en octavos de final Contra el Atlético de Madrid en semifinales de Copa Si es que llegamos a jugarlo hoy El primer partido es este contra Villarreal Vale, vamos a ir en... Vamos a crear el once para este partido Bueno, ahí está el once Ya veis los cambios Un poco Daniel Alves, Stones, Grimaldo y Bruno Vale, son cuatro cambios Tres en defensa, uno en el medio Y nos enfrentamos al Villarreal Vamos a intentar conseguir otra victoria más Ahí está, 5-1 5-1, joder, empezamos bien el episodio, tío 5-1 buena victoria, 27 victorias En 28 partidos estamos haciendo una muy buena liga Y bueno, pues los objetivos ahora mismo son la Copa y la Champions Sinceramente, la liga está bastante hecha Cazorla que sigue es atendiendo potencial También Vergara Cazorla, sube 79 Cerca ya de 80 y media Cazorla Que puede que lo utilicemos en un futuro, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo Tiene más media que Xavi Así que no hay que descartar que podamos usarlo Tenemos aquí a Jiménez Rol de luchador para él Vale Bien Y tenemos partida contra el Inter Pues yo creo que vamos a ir a este partido contra el Inter, ¿vale? Porque es que las... La eliminatoria de Copa... Bueno, espérate, no, no, no La vuelta del Inter sí que la vamos a ver, seguro Pues nada, preparamos al equipo para este partido de ida Y a ver si nos llevamos un buen resultado Joder, tío Flechas muy buenas antes Para enfrentarnos al Villarreal Y ahora contra el Inter Pues está un poco más flojita Pero bueno Entrarle en el Inter en defensa Es el único cambio que vamos a hacer 97 de espíritu Nos enfrentamos al Inter en Milán En San Siro Y vamos a ver si sacamos un buen resultado 0-3 Madre mía, claro Buenísimo Buenísimo, buenísimo el resultado Vemos por ahí el resto de equipos españoles El Atleti ha perdido 0-2 contra PSG Tenemos a la Real que ha perdido 1-3 Contra la Juve Y al Atlético de Madrid Que ha perdido 2-0 contra el Mónico Madre mía Qué desastre ¿Y el Madrid? Vale, el Madrid está también por ahí Ha ganado 1-1 contra la Fenerbahce Bueno El Madrid y nosotros somos los únicos que nos salvamos Este primer enfrentamiento de octavo No, de los equipos españoles Habrá que ver cómo acaba todo Pero Real y Atleti Que están prácticamente fuera Y el Atlético lo tiene bastante complicado Vamos al siguiente partido Vale, es contra el Giron Es un derbi aquí Derbi catalán Y derbi catalán seguro que van a estar bien las flechas Joder tío Podría haber estado así antes también Bueno, he puesto a Rodrigo Vale, he puesto como segundo punta Como ese delantero realmente Y es el único cambio que he hecho para este partido Que hemos dado un poco de descanso a Messi Que estaba en azul para este partido Pero llevaba ya unos cuantos partidos seguidos Estaba un poco cansado Y ganó 0-3 al Giron Vale, buena victoria Somos otros 3 puntos Ahí veis que seguimos sacando 10 al Atlético Realmente son pocos Llevamos mucho tiempo ya con esa ventaja de 10 Y lo aumenta Vemos aquí el balance del mes Con el único partido contra el Celta Que vimos en el episodio anterior Y vamos a seguir Vamos a seguir Porque tenemos más partidos de liga Vamos a tener la vuelta de Champions Yo creo que vamos a llegar al partido de Copa también Cazorra sigue con el potencial Vergara también Y Munir baja Pues Munir baja pues Pues nada ¿Qué vamos a hacer con Munir si baja tío? Nos hablaba aquí del partido de homenaje Final de temporada Vale Y otro partido de liga más Esta vez contra Huesca He puesto a Stones A Dani Alves Y a Dembélé Para este partido contra Huesca Vale Vámonos Vámonos a por otra victoria Tío Llevamos Muchas victorias No sé si son 28 o 29 partidos creo Y ganamos 0-1 ahora Huesca Llevamos 29 victorias En 30 partidos Quedan 8 partidos para acabar la liga El Atlético se ha dejado puntos Ahora mismo está a 12 12 puntos son un total de 4 partidos Vale quiere decir que con 4 victorias Seguramente ganamos la liga Xavi Sube a 79 Vámonos a por otra vez Koretschka aprende la habilidad de capitanía Vale Correcto Vamos a echarle un ojo a ver qué habilidad podemos entrenar ahora Y bien me gusta que subo a Starby por eso no Porque por lo que decía antes Cazorla ya no es cansado Cazorla no está ahora mismo en plantilla Pero es jugador nuestro Vale Las habilidades interesantes que son estas 3 últimas nadie puede aprender ahora Así que ahora realmente Hombre podemos ponerle para penaltis a Kepa Podemos enseñarle para penaltis a Kepa Que bueno Puede llegar a ser útil Tengo partido contra Rayo Vallecano Y es justo antes del Inter Así que vamos a tener que hacer bastantes rotaciones aquí Así se queda el equipo Iba a poner a Kepa vale Pero es que baja demasiado demasiado el espíritu Y he dicho mira vamos a dejarlo así mejor Como veis hay muchas rotaciones En los titulares Dybala, Mbappé, Oretschka Y he querido poner a Trestegen por eso no Porque no bajase tanto el espíritu Porque si no iba a ser Esto aquí uno de Bacle contra Rayo Y no Con este espíritu tan alto no es uno de Bacle Ganamos 5-1 Y el Atlético de Madrid pierde contra el Madrid Lo que hace que se queda 15 puntos Vale Ahora mismo estamos ¿Cuántos partidos estamos a ganar en la liga? Quedan 7 Quedan 7 Estamos a 2 partidos ¿no? De ganar en la liga Creo que sí Creo que quedan 7 15 puntos son 5 partidos Lo que quiere decir que ganando 2 Realmente somos campeones Eso es bueno Porque nos va a permitir hacer bastantes rotaciones Y centrar en nuestra liga como en Champions Y aquí tenemos una convocatoria de la selección Podríamos No sé Podríamos ojear un poco ¿no? A ver que Que encontramos en la selección española Venga vamos a dejarle un ojo aquí a la selección Y empezamos mal ¿no? A ver Vamos a mirar por posición que es lo mejor Y ya está Vale 80 Sergio Rico Alguien mejor que Sergio Rico Reino con 40 años No No hay nadie mejor que Sergio Rico Quizá hay alguno más joven Con un poco menos de media Pero bueno Si tiene menos media Tampoco es que me interese demasiado Vallejo Algo mejor que Vallejo 80 de media Está piqué 83 Pero ya sabéis que Piqué se ha retirado de la selección Y Y no lo voy a llevar Atrás al izquierdo El peor ahora mismo es Gallá Alguien mejor que Gallá Jordi habla misma media Angelinho misma media De edad no sé cómo irán Pero bueno Si tiene la misma Si tiene la misma media Tampoco vamos a cambiar aquí a Gallá En el lateral derecho que tenemos En el lateral derecho tenemos a Carvajal Que es peor que Bellerín Así que no hay que hacer ningún cambio Vale Pues seguimos mirando Ya sabéis que no solo miramos mucho a la selección Pero bueno Yo creo que las convocatorias donde hay que mirar Es esta de marzo Que pasa bastante desde la de noviembre Y la primera que es en septiembre Si no me equivoco Yo creo que son las dos convocatorias claves Que hay que mirar siempre Vale Vamos a mirar al centrocampista A ver qué encontramos al centro del campo El centro del campo sí que está un poco más abierto Está Busquets 34 años Bueno Tiene peor media que Kokea Así que nada Como medio centro Ceballos 83 Podría tener una oportunidad Podría tener una oportunidad Y ni esto todavía no se ha retirado Tío Joder ¿Qué más tenemos aquí? Marcos Alonso por aquí Interior izquierdo 79 Nada Interior derecho De Ulofeu 80 Media punta 83 David Silva Realmente si hay alguno Que puede tener una oportunidad Es Ceballos Que solo tiene un punto Menos media Que Koke Y Koke Y Koke tiene 30 años Sí Podríamos llevar a Ceballos Vamos a llevar a Ceballos Vale Sobre todo Para que se vaya Para que se vaya Acostumbrando a las tácticas ¿No? Que eso siempre es importante Y como Es que Koke no va a llegar ya A la siguiente competición Yo creo Así que Lo dejamos fuera Y realmente no hay ningún cambio Ya más para hacer ¿No? Ya hemos visto que jugadores De semana tampoco hay muchos Vamos a mirar extremos y tal Pero Berenguer 79 Por la derecha Traorea 81 Suso 81 también Castillejo Y después que tenemos Segundo punta Luis Alberto 81 Y delanteros 81 Munir 81 Marata Y 81 Sandro No hay nada No hay nada realmente Que llevar mejor De lo que tenemos ya Así que Nos vamos a quedar Con esta selección No nos vendría mal Un extremo derecho Pero bueno Da igual Es que tampoco hay Extremos ahí De una gran calidad Vamos a avanzar ¿Vale? Vamos a confirmar esta lista Creo que solo he llevado A Ceballos por Koke Que creo que es el único cambio Que hemos hecho Y Koke es un cambio mejor Koke con 30 años No va a llegar a la siguiente competición Con la selección Y Ceballos sí Evidentemente Solo tiene un punto menos y media Y es bueno que se vaya ya Afianzando con las tácticas Tenemos oferta por Looning De la Stock City Vamos a ver ¿Quién quiere pagar En esta Stock City por él? 2.700 Pero tú estás viendo ¿Cuál es el valor De Looning? Me dijiste Que a lo mejor Estaba ofreciendo esto Porque su cláusula Es de 3 millones A ver Tiene sentido Tiene sentido Pero No sé Si quieres pagar La cláusula Pues paga la cláusula Directamente No me ofrezcas Ahí menos de la cláusula Tío Y si te estoy pidiendo Más de la cláusula Pues me dices que no Y pagas la cláusula Y ya está Y te lo llevas Y adiós Seguramente lo voy a vender A Looning Por esos 3 millones Sé que tiene 14 de valor Pero bueno Es que es eso De la cláusula Yo creo que es por eso Es ese principal motivo Por el que no suben más La oferta Por él Vamos a mirar Munir He visto Sí Munir Pasa lo mismo Pasa lo mismo 40 millones Munir De valor de mercado Pero tiene una cláusula De 14 Otra opción Que iba a decir Otra opción Es renovarlo Y quitarle esa cláusula Para que ofrezcan más Pero no es posible No es posible Vamos a pedir Vale Vamos a pedir Pero Yo creo que el problema Está siendo ese No estamos pudiendo vender Bien a los jugadores Por eso Porque tienen cláusulas Y tienen cláusulas bajas En fin Vamos a ir a partida En modo entrenador Contra el Inter de Milán Sí que es verdad Que hemos ganado la ida Pero bueno Vamos a ir a este A ver Hemos ganado la ida Bien Si realmente no sé qué hacer Podríamos ir a la Supercopa A las semifinales de Copa Perdón Vamos a ir a las semifinales de Copa Porque las tenemos aquí delante Y Y es que la eliminatoria Contra el Inter Está esta tío Con el 0-3 en la ida Vamos a preparar el 11 Para este segundo partido Y a ganar Bueno Aquí tenéis el 11 Con Lenglet Kepa Grimaldo Y Vinicius Vale Es el 11 que tenemos Para este partido contra el Inter Como he dicho Al 0-3 en la ida Realmente Va a influir mucho Ganamos 2-0 Y Tenemos un 5-0 global ¿Quién pasa? Pasa el Manchester United Pasa el PSG Pasa el Ajax El Madrid El Milan La Juve Y el Mónaco Han caído Tres equipos españoles En esta ronda El Athletic Que no ha conseguido Ni siquiera marcar a PSG La Real Que se ha llevado Dos goleadas de la Juve Y el Atlético de Madrid Que ha perdido en casa Y fuera Joder tío A ver Tenía eliminatoria complicada Real Sociedad y Atleti Pero el Atlético de Madrid Tendría que haber pasado Contra el Mónaco En fin Vamos a seguir Tenemos partido contra el Eibar Seguimos con la Liga Como he dicho antes Creo que estamos a dos partidos En la Liga Oye Vamos a intentarlo Vamos a intentar ganar Estos dos partidos Y así nos quitamos Ya la Liga de Medio O a estos dos partidos Tenemos primero el Eibar Después la Copa Y ya después Veremos qué pasa 97 de Espíritu Puesto al Jadari En la portería Lea Inlet Bruno Arthur Que llevaba bastante sin jugar Y Dembélé arriba 97 de Espíritu Nos enfrentamos a Leibar Y vamos a ver si sumamos Otra victoria más 0-3 De momento pleno de victorias Quitando ese partido Contra Madrid Pleno de victorias Tío Y solo 11 goles Encajados en 31 partidos Increíble Pues nada Ahora mismo creo Que estamos a un partido De ganar la Liga Espérate porque El Atlético está a 17 Sí, sí El Atlético está a 17 El Atlético ha vuelto a empatar O algo No me he fijado No me he fijado Pero diría que el Atlético Ha empatado Mbappé Suga a 92 Y el Jadari 76 Ojo Mbappé Ojo Mbappé Y el Jadari También bastante bien 76 y media Me gusta Me gusta tío Oferta por Dani Alves Del Roma Y novedades Con Munir y Leuning Pues a Munir y a Leuning Los vamos a vender Yo creo por este precio Y ya está tío Es que no los podemos sacar por más Realmente No los podemos sacar por más A ver Podemos negociar un poco más Pero Venga 89% Venga Si podemos sacar un poco más Los sacamos Pero Lo tenemos bastante complicado Quieren pagar 6 millones Por la cesión de Dani Alves No 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 La oferta La oferta no es mala 6 millones por una cesión Está bastante bien Pero Pero no Es que Dani Alves ahora mismo Se ha convertido ya en el lateral derecho Suplente del equipo Y lo de Munir A ver Pues va a pasar un poco como con Looney No podemos subir Pero tampoco te creas que vamos a subir Mucho más de la cláusula Vale Vamos a mirar las misiones Ahí está No sé qué misión tenemos Tenemos la misión de ganar Atlético Supongo Vamos a preparar el equipo Para este partido de ida Aquí tenemos el equipo Para enfrentarnos al Atlético de Madrid Entra Arthur Con media punta Dembélé Malcom y Mbappé arriba Y por cierto Iba a decir Joder Que pasa aquí Que está Goretzka Capitán Y tenemos un espíritu tan alto Es que ya Con cualquier capitán que pongamos Veis que tenemos un espíritu muy alto Eso quiere decir Que los jugadores Están muy afianzados Todos a las tácticas Que de hecho Mirad el cambio Cambia solo de 94 97 Que sí Que a ver Es una subida Del espíritu Pero no es una subida muy alta Y eso es bueno Eso es bueno Vamos a este partido de ida 0-4 Ganamos al Atlético de Madrid Vamos a ir a entregar A una partida de vuelta Aunque no nos juguemos nada La verdad Porque es que ya Tampoco nos quedan Muchos más partidos Es interesante por ver En este episodio Así que vamos a ver Este partido Aunque esté poco decidido En la ida Y nada Pues es lo que hay Tío No sé Esperaba que hubiese Algo de emoción En la vuelta Pero parece que no lo va a ver Vamos a ir al partido En modo entrenador No tenemos charla No tenemos nada Y aquí yo creo Que ni voy a hacer cortes Ni nada Mira El Hadari Vamos a ponerlo en la portería Vamos a hacer rotaciones Vamos a hacer rotaciones Porque con el resultado De la ida Ya me dirás Con el resultado De la ida Lo tenemos todo hecho Rodrigo había salido Antes en azul Tío Me habría gustado Que hubiese salido En azul ahora Para darle Para darle más minutos Pero bueno No va a poder ser Mientemos el balcón Y a Dembele en las bandas Podría poner a Kepa Pero bueno Da igual Lo vamos a dejar fuera Y vamos a poner al Xavi Vamos a poner al Xavi Me gustó mucho El otro día Messi venía a punta Pero bueno Iba a jugar de delante De los centros Con Dembele y balcón En las bandas Xavi por aquí Vamos a poner a ¿A quién ponemos el capitán? ¿A quién podríamos poner el capitán? Podríamos poner el capitán A no sé A Arzur quizá A Goretzka Al juego le han puesto a Goretzka Antes de capitán Veis que con Goretzka De capitán Sin Messi 92 espíritu Y más que va a subir Después de este partido Vamos allá Vamos a poner el partido Contra el Atlético de Madrid 0-4 en la ida No nos jugamos nada Realmente este partido ya Pero a ver si ponemos Un buen partido A ver si ponemos goles Que es lo importante Que es lo bonito Y a ver si ganamos al Atlético Con un buen resultado Ahí vemos el Countdown Supuestamente el Countdown No creo Por fuera No lo sé Vamos al partido Ojalá De día En serio Pues nos tendremos que comer El partido de día Ojalá Nada más empezar Es el que controla Y no sé quién Le cae Creo que le remota Al balón en el defensa Y después el Haddad Y tío Está muy lento Se tira al suelo Pero se tira al suelo Muy tarde Se tira muy tarde Pero bueno A ver Sigue estando en esto Completamente decidido Pero por lo menos El Atlético Ha marcado el gol Y se le da algo De emoción Al partido No la eliminatoria Ojo al zurdo Dentro del área El balón Para Messi Y Messi Que empata El partido Aquí en el Camp Nou No quiere Messi Perder este partido Contra el Atlético A pesar de que La eliminatoria está hecha Y va a buscar El segundo Ojo al centro De Malcom Y ahí llega Dembélé Para rematarla Y marcar el segundo gol Remontamos el partido Atlético 6-1 Ahora mismo En el global Ojo a jugada Porque era muy buena El remate de cabeza De Messi Que lo saca Y obla Se acaba la primera parte Nos vamos con 2-1 Al descanso Ha empezado ganando El Atlético de Madrid Con ese fallo Y hemos conseguido Rematar el partido Con goles de Messi Y de Dembélé De hecho Hemos tenido ocasión De marcar más goles Incluso Y a ver si en la segunda parte Llegan esos goles Y aumentamos más la ventaja Con el Atlético Ojo a Madrid Vida el coladero Que tenemos en la defensa Por favor Con un pase Es que con un pase Otra vez Se ha colado solo Correa Con un pase Se ha colado solo Mira el coladero ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Mira Un pase Se quita de media lateral Jiménez Que no está bien En su posición Y Stokes Que no llega a la ayuda 2-2 Empata el Atlético de Madrid No entiendo No entiendo estos errores Defensivos que tenemos Ojo Mape con Messi Messi de nuevo Y Messi dentro del área Que no falla Que marca el tercero Y que nos vuelva a poner Por delante Tío A ver si nos mantenemos así Hasta el final Uy Goretzka ¿Qué has hecho? Uy Goretzka ¿Qué has hecho? El centro de Malcom Para Goretzka Que elija El taponazo Para Messi Y Messi Que hace El hat-trick Madre mía Messi de grantero centro Ojo porque Yo pensaba que iba a ir peor Porque era así bajito No tiene mucho físico No he ganado muchos balones Pero mira El tío Como ha cogido Y ha marcado 3 goles Partidazo de Messi Nos ponemos 4-2 8-2 Creo ya en la eliminatoria Pues acaba el partido Ganamos 4-2 Al Atlético de Madrid En este partido De vuelta de semifinales de Copa 8-2 Acaba el global Madre mía Ha sido un partido entretenido La verdad Hay que decir Pues lo que estáis viendo ahí El Atlético ha llegado dos veces Es que el Atlético no ha hecho nada más Ha llegado dos veces Y se ha marcado dos goles Correa El resto Dominio Claro ya un saludo nuestro Gran partido del equipo Y bueno pues 4-2 Hat-trick de Messi Hay que destacar a Messi Por encima de todo Con ese hat-trick que ha hecho 8-2 como dice global Y la final contra el Madrid Era de esperar Era de esperar la verdad Pues nada Pues estamos en la final De la Copa del Rey Estamos en cuartos A final de Champions Y estamos a un partido De ganar la Liga En abril Vamos a ganar la Liga en abril Ojo jugadores que suben de media No son pocos Iraizoz Bruno Y Rodrigo Dice que los tres están cedidos Pero de los tres El único cedido es Iraizoz Bruno está en plantilla Rodrigo también Bruno 85 Ojo Bruno Tío El crecimiento que está teniendo Es increíble Rodrigo O Rodrigo está bien también Tío 83 de media Tiene lo mismo que Vinicius Munir y Luni Novedades No sé si novedades definitivas Lo veremos ahora A ver Le daré aquí por algún momento Gracias Vale Luni Luni No creo que sea novedades definitivas Creo que una vez más Se puede Se puede negociar una vez más Pero mira Para lo que vamos a ganar Vamos a aceptar a Luni Luni se va Sé que es una miseria Lo que nos dan Teniendo el valor de 14 millones Y sé que es una miseria Lo que nos dan Por Munir Teniendo un valor de 40 Pero Yo creo que el problema está ahí El problema al final Van a ser las cláusulas Estas bajas Que nos sirven para negociar los contratos Para que los jugadores cobren poco Pero cuando quieres vender al jugador Molesta bastante Molesta bastante Que tengan esas cláusulas bajas Porque no te van a ofrecer Mucho más De lo que es esa cláusula De hecho veis Por Munir nos van a pagar Un millón más que la cláusula Y por Munir Menos Incluso Menos de un millón No sé cuánto 100.000 100.000 más de la cláusula Ya veis Es una miseria Pero es lo que hay en este momento Vamos a ver estos dos partidos De la selección Y Bueno no Yo creo que incluso lo vamos a dejar por aquí Llevamos ya 30 minutos Vale Y lo mejor es que Veamos Mira pues esto Que tenemos como rival En cuartos de final Al Paris Saint-Germain Pues mira pues eso es interesante De ver Como también es interesante De ver Los resultados Que hemos tenido Contra el Atlético de Madrid En la Liga Aunque claro Si solo hemos partido Contra el Madrid Quiere decir que hemos ganado Al Atlético Y quiere decir Que hemos ganado al Atlético Ida y vuelta Y quiere decir Quiere decir Que estamos a un partido De ganar la Liga Pase lo que pase Eh Si Bueno Es que ahora mismo Lo que saco son 17 puntos Es que realmente Ganando un partido Ya soy campeón Ganando un partido Soy campeón Bueno A ver Hagamos cuentas Quedan 6 partidos Son un total de 18 puntos Saco 17 Ganando el partido Incluso con un empate Con un empate Soy campeón Si Soy campeón Con un empate En la próxima jornada Pues bien Eso nos va a permitir Centrarnos en las Eliminatorias de Champions Y en la final de Copa Puede que el siguiente episodio Sea el último Eh Puede ser Porque quedan 5 Quedan 6 partidos De Liga Aunque 5 ya Con la Liga ganada Realmente Porque no vamos a perder Contra Valladolid Nos quedan 5 partidos Con la Liga ganada Además nos quedan Cuartos, semifinales Y final de Champions Son un total de 5 partidos Son 10 Eh bueno 10 Más el otro 11 Más la final de Copa 12 Vale Son un total de 12 Si Son un total de 12 partidos Los vamos a ver en el siguiente episodio Quizás son demasiados Pero es que al final En los partidos de Liga No nos estamos jugando nada Así que iremos Bastante rápido Con esos partidos Y nos centraremos En los importantes Finales Final de Copa Y eliminatorias de Champions Primero Y él sabe Si final después Lo vamos a dejar por aquí Vale Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!